Como ya hemos dicho, la posibilidad de tener una oferta saludable en las cafeterías de los trabajos o los centros de estudio puede ayudar a reducir un problema realmente serio que es el que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Un estudio que se realizó en la Universidad de Cambridge mostró que modificar la oferta en los comedores de las empresas o las cafeterías, no solamente en las empresas, sino también en los centros educativos, reduce, como les decía, la ingesta de calorías. Vamos a la primera plaquilla para compartir con ustedes. Se realizó en 19 cafeterías y lugares de trabajo que demostró que la reducción del tamaño de las porciones y la sustitución de alimentos y bebidas con mayor contenido calórico por opciones con menos calorías llevó a los trabajadores a comprar alimentos y bebidas, obviamente, con menor aporte calórico. Y esto condujo a una baja, presten atención, del 12,5% en promedio en la cantidad de calorías que los consumidores adquirían por día. La alimentación poco saludable, incluida lo que es la ingesta excesiva de calorías, desempeña un papel muy importante en lo que es la obesidad. Vamos a la siguiente plaquita porque no solamente tiene que ver con la obesidad, sino que a su vez aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, también las patologías cardíacas, muchos cánceres, lo que contribuye a un aumento de lo que es la muerte prematura, obviamente, a nivel mundial. Entonces, en los que vivimos y trabajamos influyen en los tipos de bebidas y alimentos que consumimos. Se está gestando, por suerte, cada vez más la oferta de alimentación saludable a nivel de los trabajos. Siempre tenemos dos opciones, saludable, incluso lo que tiene que ver con los postres y también la accesibilidad a las bebidas. ¿Le querías comentar algo? No, claro, porque imagínate, uno a veces tiene tiempo de cocinar, traerse la viandita y a veces no. Y tenés que, hay poco tiempo, te dan media hora de almuerzo, tenés que comprar lo que tengas a mano. Y otro tema no menor es el de la accesibilidad. Y vamos a la siguiente plaquita. Porque el estudio reveló, entre otras cuestiones, que las personas que viven en áreas menos prósperas, con un nivel socioeconómico más deficitario, obviamente tienden a tener un acceso más reducido a lo que es la posibilidad de una alimentación saludable y, en consecuencia, mayores tasas de obesidad. Un entorno importante, en el que vamos a la siguiente placa, en el cual se podrían implementar las intervenciones, son, como les decía, las cafeterías, también los centros educativos, escuelas, universidades y, obviamente, los lugares de trabajo. El lugar de trabajo, según la siguiente plaquita que ya vamos a compartir y es la última, es el lugar más común para comer fuera de lugar y, por lo general, como les decía, significa el 15% de la ingesta energética de los adultos que trabajan. Durante un periodo, ¿cómo fue este trabajo? Bueno, durante un periodo de 25 semanas, el equipo, en colaboración con distintos proveedores de catering, en lo que tiene que ver con la alimentación del lugar, reemplazó algunos alimentos y bebidas con alto contenido calórico por otros que tenían menos. Por ejemplo, intercambiando hamburguesas con mucho contenido graso y queso por otras de pollo a la parrilla y esto condujo a una reducción de un 4,8% en la cantidad de calorías promedio que se consumían al día. Después de reducir la disponibilidad de alimentos y bebidas con alto calórico, otra cosa que se hizo fue reducir además las porciones, o sea, hacer porciones con menos calorías, pero más chicas, y esto en un 14%, sirviendo una porción más chica, por ejemplo, de lasaña, de papas fritas o de lo que fuera. Ahora, cuando se cambió tanto la disponibilidad como el tamaño de las porciones, acá se condujo a una reducción del 11,5% de la cantidad promedio de calorías. Pero otro problema que surgió, ¿saben cuál fue? Que obviamente al bajar el aporte calórico, pero fundamentalmente el tema de que tenía que ver con las porciones, empezaron a tener pérdidas algunas cafeterías porque, claro, decís, no, yo voy, como esto, que no me satisface mucho y encima la porción es chica, no compro. No compro más. Entonces, inicialmente lo que se llevó fue a que las cafeterías experimentaron una pequeña caída en la cantidad de dinero en la caja, 2,6% cuando solo se redujo la disponibilidad de opciones y una caída del 5,7% cuando también se redujo el tamaño de las porciones. Pero, según los expertos de la Universidad de Cambridge, esto en definitiva es algo transitorio. La gente, esto es un tema de hábito. La gente se va acostumbrando a reducir el aporte calórico, a comer porciones más chicas y esa pérdida inicial de estas cafeterías después fue, de alguna manera, aumentando, también ofreciendo otro tipo de opciones no tan saludables y que la gente tenga la posibilidad de elegir, como por ejemplo pasa acá, que la verdad que la oferta es espectacular. La verdad que sí, en el canal tenés tres menúes. Totalmente variable porque aparte uno dice, opciones saludables y siempre pensás en la lechuga, el tomate, no, hay opciones saludables realmente muy creativas y muy ricas. Qué rico, me encantan las hamburguesas de granos y eso, qué rico que es. Y cómo disimulan la carne, aquel que es vegetariano. Totalmente, y los centros de estudios es todo un tema. Yo recuerdo hace unos años que fui a dar una charla a un colegio privado sobre el tema de salud saludable, comida saludable en la zona de la Unión y recuerdo que a las 9 de la mañana en la cafetería le vendían a los chicos papas fritas, a las 9 de la mañana. Bueno, los snacks ahora en las cantinas de las escuelas está prohibido, ¿no? Ah, totalmente. Se supone que hay que cumplir con esa exigencia. Se apuesta más a lo que es la merienda saludable. Totalmente, porque claramente, sí, a veces los papás no tienen tiempo de hacerle la merienda, pero está bueno que encuentren en los lugares de estudio esas opciones.